En la década de los 90, parecíamos estar más preparados que nunca para creer que los problemas sociales tenían un origen evolutivo. Había genes de la inteligencia, la violencia e incluso de la pobreza. Sin embargo, detrás de todo este despliegue, existe una nueva ciencia. La psicología evolutiva estudia los procesos de adaptación del individuo que moldean y guían su conducta. Un buen ejemplo de la adaptación específica que puede generar múltiples y variadas conductas es la competencia entre el género masculino. Son simplemente estrategias de apareamiento en el cerebro de los machos. Es innato en los machos competir por las hembras, mientras que las hembras no encuentran razón para competir por los machos. Se da, por tanto, una psicología diferente entre machos y hembras en lo que se refiere a competir por una pareja. Sin embargo, se descubrió que esta diferencia no solo se daba en las situaciones de apareamiento, sino que empezaba a impregnar toda la psicología masculina y femenina. La psicología masculina es más competitiva y más arriesgada que la femenina. Quien hace puenting, quien llega a la presidencia de Estados Unidos, quien comete más crímenes, quienes son los científicos, artistas y poetas más notables, quienes son los pederastas, quienes son, en definitiva, los más extremistas, los hombres. Y esto se debe a la diferencia entre la psicología masculina y la femenina. Empieza con la competitividad y una conducta arriesgada, pero acaba por desarrollar enormes diferencias entre la psicología del hombre y de la mujer, y una gran variedad de conductas dentro del género masculino. Tiene que ser cierto que la mente humana, al igual que los brazos, las piernas, el corazón, etc., es producto de la selección natural. Esto no quiere decir que todo lo que hacemos esté determinado genéticamente, sino que nuestra capacidad y nuestras aptitudes están determinadas por la evolución, en la misma medida en que lo están otras de nuestras características. Es un éxito rotundo. Y aunque a la psicología evolutiva le resulte difícil definir ciertos aspectos específicos del ser humano, sólo ella es capaz de explicarlos. Los psicólogos evolucionistas creen estar en el camino correcto. En este campo es donde vamos a encontrar la verdad sobre la naturaleza humana, y nos ayudará a entender la política, las leyes y todas las ciencias sociales. De hecho, creo que la última corriente, una especie de hija de la sociobiología, supone un avance extraordinario con relación a la corriente anterior, en cuanto a que está desarrollada por gente que conoce la psicología clásica y la sociología, no ignora los antecedentes, y analiza en dónde han podido estar los errores. Han sido muchas las corrientes de pensamiento que han dado una visión de la naturaleza humana. La mayoría eran erróneas. Las reivindicaciones científicas de la psicología evolucionista ya han sido adoptadas por los pensadores políticos. Estaba muy interesado en el paralelismo entre economía y evolución, entre el énfasis en la competitividad individual y en cómo obtener un conjunto cooperativo a partir de la suma de esas partes competitivas. Esto es un aspecto común de la economía y de la evolución. Si observamos el mundo, tanto en el reino animal como en la conducta humana, vemos más cooperación y menos lucha. Según Ridley, el lado cooperativo de la naturaleza humana es el punto de partida para desarrollar toda una serie de posibles instintos del ser humano. Si hay cooperación en nuestra sociedad, entonces es vital que seamos capaces de defenderla frente a la explotación de gente de fuera. Aquellos que vienen y pretenden sacar provecho sin pagar el precio. Bueno, mi opinión y la de muchos otros es que resulta significativo que otros animales muestren xenofobia, es decir, que haya antagonismo entre grupos, y no es de extrañar que también encontremos esta conducta en el hombre. Esto implica que, en cierto modo, la xenofobia es algo natural o instintivo en nosotros. En ningún caso pretendo justificarla. Solo digo que si no estructuramos la sociedad correctamente, hay una posibilidad de provocar este tipo de comportamiento en los seres humanos. Sin embargo, a pesar de este antagonismo entre grupos, el hombre ha sido capaz de crear una cooperación entre distintas sociedades, y es lo que han llamado comercio. Creo que el comercio es una característica de la sociedad humana, mucho más antigua de lo que se piensa. Y considero que ha estado ahí tanto tiempo, que ha construido una especie de mecanismo instintivo en nuestro cerebro. Según Ridley, la cooperación condujo a la xenofobia, y la xenofobia originó las economías del libre mercado. Es curioso que Darwin, en la década de 1830, desarrollara su teoría en contra de un escenario de liberalismo, donde aumentaban los hospicios y se aislaba a los débiles, y que luego los ultradarwinistas volvieron a estar de moda en los 80, en la época de Reagan y Thatcher, un tiempo de desregulación y de individualismo competitivo. Parece que la teoría se impregna de la cultura de cada época, y necesitaría una cultura general como contexto para desarrollarse. Creo que hasta cierto punto, la psicología evolutiva nos conduce a una visión de la conducta humana que justifica más bien una visión capitalista y liberal de cómo organizar la sociedad. La evolución siempre ha sido y es un asunto político. La evolución siempre ha sido y es un asunto político.